La invasión ya ha comenzado, en el barrio se han colado En el barrio con los parroquianos, parecen todos peros amarganos No tienen fusil de rayos, es más parecen oír armados Muy limpios y bien peinados, sin darnos cuenta nos conquistaron No, 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 no Y su familia tiene cosas raras, soy donde oír la tierra está cada vez Como un virus toma los cerebros, es la invasión de los ultracuerpos No, 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 no Es invasión de los ultracuerpos No, 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 no No tienen que otro planeta, pero hablan otro idioma Parece inglés, pero no lo es y los estrellas no quieren entender Es el viejo imperialismo, parece otro pero es el mismo Con sonrisas y buenos modos y en vez de bandera tienen un lot No, 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 es la invasión de los ultracuerpos No, 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 no Es la invasión de los ultracuerpos No, 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 no El rey innecesario Con la derecha se vive mejor ¿Quieres comunista? Pues dame tu coche Con esa falda tan corta vas provocando